Mr. W Te vi con él y mírate pa'l lado Se ve que todavía me has pensado Que chimba, mami, yo no te he olvidado Aunque reconozco que yo fui el del FAO Baby, yo sé que tú me extrañas Aunque borraste mi número, sé que lo tienes en tu memoria Sé que si el tarampo eres, eres tu bebé mirando mi historia Aunque tú y yo somos sex Eh, no tengo problema de comerte otra vez Eh, ya tenemos confianza, tú me llamas, bebé Eh, no olvido estar dando antes que te estuve triplex Eh, pa' bajar pa' tu casa filoteo a metértelo A veces cuesta más perdones que pedir perdón Si estás coger pa' que tú me dediques una canción Más afuera, no dice cómo te haces, cabrón Y aquí yo sigo escribiendo tu poema Inclusivo en una carta que tiene tu nombre al lado del mío Te llené la casa de flores y un vecino Estoy contigo si vas a llorar de muerto ¿Por qué no me amas, bebé? Yo te extraño Me muero de las ganas verte y comerte Tu recuerdo me hace daño Chingando en el carro, en la piscina, en la cama y también en el baño Yo sé que todos esos pedateados no se olvidan Solo por un simple engaño No me trates como extraño Aunque tú y yo somos sex Eh, no tengo problema de comerte otra vez Eh, ya tenemos confianza, tú me llamas, bebé Eh, eh, contigo está dándote que te estuve triplex Eh, cuando tú quieras me llamas, yo te voy a buscar Para bellaquear Yo extraño demasiado a ese cuerpo criminal No me niegues, sé conmigo la pasabas brutal Lo de nosotros es inmortal y te imagino desnuda Te veo con él y no me saludas Pero sé que tú quieres que te sacudas Se te nota en la mirada la duda Te quedas muda Tú me deseas, hijo, no, que te hagas la ruda Baby, yo te extraño Bueno, de las ganas de verte y comerte Tu recuerdo me hace daño Chingando en el carro, en la piscina, en la cama y también en el baño Yo sé que todos esos pedateados no se olvidan Solo por un simple engaño No me trates como extraño Aunque tú y yo somos sex Eh, no tengo problema de comerte otra vez Ya tenemos confianza, tú me llamas, baby Eh, no entiendo hasta la noche que te estuve triplex Eh, déjala hasta la muerte, baby Ua, 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 baby Bebé, yo no quiero paliar contigo Se llana hasta la muerte, baby Yo me conformo con una sola noche Mami, tú sabes el sistema Mira this music Los legendarios Directamente desde la voz No, 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 no What are you looking at? Nothing, sorry, no, sorry sir Finish your job and let yourself out I'm already late for my vacation C'mon, let's go F*** you, Flaco Let's go, don't know what that means Te quieres comer mi mandado So vacation, huh? Alright, it'll be clean when you get back W.O.Y. Records I hate that guy Presenta Chris Brown T-Pain W. Yandel F*** you, Flaco There's something about you that I like Something so captivating Feels like your body belongs right next to mine Go increasing the moves that you're making your body So fire Go increasing the moves that you're making your body So fire It's okay Let's go ¡Suscríbete al canal! 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 Sueño con el día que me puedas decir ¿Tú me quieres o me amas? Hice todo para olvidarme de ti Vení con mi mente y no lo conseguí Algo tienes que me amas Siempre el color de sus ojos Tu pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo Como no desearla, es que el color de sus ojos Su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo Como no desearla Ya no puedo disimular Yo sé que entre tú y yo puede pasar algo especial Baby déjate llevar W, erízame los pelos, dale caramelo El tiburote esperando que muerdas el anzuelo Piensa que yo soy tuyo y que tú eres mía Llego el tigre W a cumplir tu fantasía Hace sueño y te imagino en mi cama No quiero más drama Tú sabes que tu cuerpo me llama Aclara conmigo, yo no quiero ser más tu amigo Siéntate tranquila y escucho lo que te digo Si supieras que me gustas tanto Que me tiemblan las manos Cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo Y para mí es un castigo Ver que no se dé cuenta Se supone que esto no pasará Pero llegan las ganas Y dime quién las frena Se supone que no respondiera Se aparece el deseo Tocándome a la puerta Pero el color de sus ojos Su pelo, su cara Esa mujer lo tiene todo Como no desearla Es que el color de sus ojos Su pelo, su cara Esa mujer lo tiene todo Como no desearla Y para mí es un castigo 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 No eres cariñosa Te mando flores y respondes otra cosa Si nos peleamos siempre tú eres la orgullosa La churrosa a mí me toca soportar Tú eres destino Y te perfumas pa' salir con tus amigos Llega la noche y me congelas con tu frío Con tu dinero todo quieres arreglar Te quiero besar Ya no importa nada Lo vamos a arreglar Dime dónde estás, dónde estás Te quiero besar Vamos a manejar Tú déjate llevar Cuando conmigo estás, conmigo estás Quiero beber champán Tu piel robar Me siento muy mal El pasado Daño La relación Hoy va mejor Tú no eres perfecto Y lo malo es que a mí me gustan tus defectos Yo te perdono y esta noche nos comemos Que con el tiempo lo malo se pasará Yo no quiero ver nadie Que se te arrime cuando pases a la calle Ser tan bonita es un pecado, tú lo sabes Si ven contigo deslumbras en los lugares Te quiero besar Te quiero besar Vamos a manejar Tú déjate llevar Cuando conmigo estás, conmigo estás Te quiero besar Ya no importa nada Lo vamos a arreglar Dime dónde estás, dónde estás El pasado El pasado Cañó La relación Hoy va mejor Quiero beber Champán Tu piel Robar Me siento Muy mal Y esto es Taxi G Y fuerza rígida Atropeo 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 Te toco y empiezo a temblar Empiezas tú a desnudarte No miras si me pides más Susados los dos, perdí el control Entrego y solo sé que te siento Y solo sé que te siento Y en que analiza y me dice que La locura sentir tu cuerpo, besar tu boca Sentir tu piel y cuando me tocas Hablando no, haciéndonos uno, los dos Sigo sintiendo ese costilleo Y cuando te miro a la cara veo Está gustándole, está disfrutándolo Y me pide más, no, y me dice Y no te pueda dar a mi lugar No, no, solo la que tú me das Y no me das de lo que yo empiezo a desesperarme No, no, y me pide más No puedo ya disimular No, no, te toco y empiezo a temblar Y empiezas tú a desnudarte Me miras y me pides más Sabes mejor, te voy a ir contigo Te voy y solo sé que te siento ¡Oh, oh, oh, oh! Yo sé que te siento ¡Oh, oh, oh! Ella se siente muy excitada y me toca alocada Pon en el suelo la copa Sin dar la cuenta, nos pintamos la ropa Sexual, con pasión me arropa Por encima de mi cuerpo de olor Y calor, lamento de color Sobeteo con ella y el juego está a su favor No fui el primero que encontré el sensor El maquillaje y el corrector se borran por el sol Y así mismo, ajá, échate afuera tu erotismo Me encanta cuando te desvisto Tiene magia, utiliza el mecanismo No puedo contigo, mamita yo no recibo No hay medicina que pueda a mí curarte Solo la que tú me das y no me das de lo que Empezo a desesperarme No voy Y de más, no hay medicina que pueda a mí curarme No voy Solo la que tú me das y no me das de lo que Empezo a desesperarme No voy No puedo ya disimular No, no, no Te toco y empiezo a temblar No, no, No lo tengo Tignate la ropa Que empiezo a desnudarte Estamos envueltos Me miras y me aquí desmalara Estudados los dos Perdí el control Tieveo y solo sé Yo sé que te siento Yo sé que te siento Soy bendecido y afortunado Al tener a alguien como tú a mi lado W-Y-K Víctor Nassinetti Preciosa Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay que me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Mami dame un poco De lo que tú tienes Mami háblame claro Dime que tú quieres Me da un beso Me suben los decibeles Ella es mi superhéroe Tiene poderes Mi superestrella Vende un beso Y dejo la huella Desde ese día Me he morado por ella Prepara la paella Abre la botella Dentro de la casa Su brillo destella La rica de mi castillo Caminando por el castillo Con la ropa interior color amarillo Ella se lo merece En el bolsillo Ya tengo el anillo Es muy sencillo Si fallo le pido perdón Y mi arrodillo Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay que me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Oye Esto hace que yo me enamore Olvide las otras flores Que tengo de mil colores Una florece como tu alma Estoy solo pero con todo No te me escapa ni aunque este mundo se acabe Y cada vez es mi memoria que se grabe Pa' conocer cosas de ti que nadie sabe Somos locos A que no te atreves A hacer conmigo todo lo que dices que no debe Lo que tengo es una nota Que hace que me leve Oh, 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 oh Que me dure la floreza Hey, Jackie Trato de cerrar un trato Donde pongo la firma pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes Porque ni los diamantes pulsera lo que pesa mi chequera Vale más que bailar contigo un vallenato Tu boca me intoxic No tuve que buscar a la proxy Supiste no que me sin el boxing Avanza, dame la cura para caer en tu sobredosis Rápido, me hackeé el psiquitiquitari Y aquí está pa' ti Oh, sí Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Que eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Es difícil abrir mis ojos si ya no verte Tu olor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Por tenerte Porque vuelvas Es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Porque volviera Es que me niego a perderte Es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Al llegar la noche Regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Llorando de noche Muriendo de día Viviendo esta agonía No puedo entender Que ya no seas mía El círculo se cierra Y el dolor me entierra Que difícil es vivir en esta guerra Me niego Aunque digas que estoy ciego Desde que te fuiste Soy un andariego A todo compromiso tarde Le llego distraído De tu foto no me despego Si tú eres mi vida ¿Por qué me liquidas? Yo no provoque tu partida Necesito tu olor Necesito tu calor Necesito verte encima De mi ropa interior No quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvas Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó W W Carlos Vives Chihuahua Preciosa Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero que en la luna Y yo quiero que en la luna Y yo quiero que en la luna Vuelvo sin alas por ti No hay que me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Y yo quiero que en la luna Vuelvo sin alas por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Mami dame un poco de lo que tu tienes Mami háblame claro, dime que tu quieres Me doy un beso, me suben los decibeles Ella es mi superhéroe, tiene poderes Mi superestrella, me doy un beso y dejo las huellas Desde ese día me he morado por ella Prepara la paella, abre la botella Dentro de la casa, su brillo destella Camina de mi castillo, caminando por el pasillo Con la ropa interior color amarillo Ella se lo merece en el bolsillo, ya tengo el anillo Si fallo le pido perdón y me arrodillo Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Lo hace que yo me enamore Y olvide las otras flores Que tengo de mil colores Una florece como tu alma Estoy solo pero con todo No te me escapa ni aunque este mundo se acabe Y cada vez es mi memoria que se grabe Pa' conocer cosas de ti que nadie sabe Si omos locos, a que no te atreves Haces conmigo todo lo que dices que no debes Lo que tengo es una nota que hace que me eleve Que me dura la prueba Trato de cerrar un trato Donde pongo la firma pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes pulsera Lo que pesa mi chequera Vale, más que bailar con ti de un vallenato Tu boca me intoxic No tuve que buscar a la proxy Supiste no que me hiciera el boxing Avanza sobre la cura para caer en tu sobredosis Repito, más que sigue, sigue, dale y aquí está pa' ti Oh, sí Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Digo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Digo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti No hay quien me quite esta nota No hay quien me quite esta nota Gracias por ver el video Gracias por ver el video